Mi amor, que bueno que llegaste Mira, la vecina María nos costó el primerito para emprender en eso de la panadería que tanto soñamos Estamos muy motivados, además también quiere ser nuestra socia Bájate de esa nube, ay por favor ¿Sabes qué? Dedícate a hacer algo de provecho, que con eso ni siquiera vamos a llegar a algún lado Pero vecina, no lo trate así Yo sé que don Jorge con el talento que tiene llegará muy lejos y de seguro después le faltarán los panes Ya lo verá Ay, no entiendo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me tratas así? Si todo lo que hago es para nosotros, para nuestro futuro ¿Talento? ¿Ustedes a eso llaman talento? Mira qué bonito, mira Ay, así te queda divino ¿Sabes qué? Mejor dedícate a hacer boinas de harina, que eso te queda mucho mejor Ya basta vecina, deje de ser tan desconsiderada y malagradecida Si este proyecto estamos emprendiendo para salir adelante y usted viene aquí con sus inmadureces ¿Ya terminaste? ¿Saben qué? Cállense la boca ustedes dos ¿Ya? ¿Y que si van a seguir jugando a la panadería? Por favor, par de ridículos, no me incluyan Gracias Vecinita, la verdad que yo no entiendo por qué el destino se empeña en poner a las personas incorrectas en nuestros caminos No diga eso vecino Además, yo creo que ella no lo merece La que lo merece soy yo Vecina, ¿qué le pasa? Más respeto, por favor Mire que somos socios Además vecina, soy casado, mire Soy casado Ay, casado Así como no, casado, casado Eso ni tú te lo crees Bueno, bueno, ya vecina Olvidemos el más rato y por favor ayúdeme a hacer este pan que tenemos mucho trabajo Recuerda que somos socios ya Está bien vecina, está bien Voy a traer la azúcar Señor, buenas tardes Buenas Señor, aquí le traigo un pancito de nuestro emprendimiento Es que le comento para nuestro crédito Pruébelo, está muy delicioso, sé que le va a gustar ¿Y usted cree que esto le va a funcionar? Claro que sí, señor No lo dudo Demasiadamente seguro Es una receta de mi abuelo Tengo la fe de que tendré un gran futuro con eso Mire, aquí en esta entidad Damos créditos a personas Con una visión más astuta Esto no nos sirve Señor, por favor Piénselo Aunque sea Ayúdenos con la mitad de lo acordado Mire, joven Tenga la bondad de salir de mi oficina Que no estoy con tiempo para tonterías Señor, por favor Le pido de favor No me haga eso Yo necesito de ese crédito Retírese, por favor Mi amor Bendí todos los panes Pero, ¿qué haces con esa mochila? Y este señor ¿Por qué te abraza? ¿Qué está pasando? Él Le es un guapo Empresario Y encima millonario No un fracasado como tú ¿Y este raro de dónde salió? No me digas que es un panadero Ay, sí, bebé Sabes que yo no sé Cómo fui a caer tan bajo con él ¿Pero por qué dices eso? Si tú eres mi esposa Mira Tenemos un anillo Nos casamos ante la iglesia ¿Por qué me hablas así? ¿Quién te crees que eres? Ve bajándome el donito Además Yo soy mucha cosa Para tan poca galaña Ay, bebé Por favor Vámonos Es que yo no sé Cómo salir ya de esta posil Te juro amiga que no te vamos a defraudar Muchas gracias por confiar en nosotros ¿Sí? Y te cuento un secreto Yo por este hombre Meto las manos al juego Ay, bueno, está bien Cabe recalcar que todo esto Lo estoy haciendo por ti, Deli Porque confío en ustedes Así que por favor Entrégame los documentos Y ahora mismo los subo al sistema Claro que sí Yo también le agradezco muchísimo Como dice mi esposa No les vamos a fallar Sí Muchas gracias No se preocupen Como les dije Yo confío en ustedes Y que les vaya muy bien Es un rendimiento Gracias Gracias Buenas tardes Disculpe ¿Podría llamar al jefe del lugar? Erika Eres tú Pero ¿Qué haces con esa vestimenta? Y además ¿Dónde está tu noviecito El millonario El guapo? Ay Porque ¿sabes qué? Deja de decir esas cosas Y Mírate tú ¿Qué? ¿Este era tu sueño? ¿Ser un empleaducho más en una piñadería? Ay, por favor Por lo visto Por lo visto Erika Nunca vas a cambiar No es lo que tú piensas Soy el empleaducho del que tan sarcásticamente hablas Ya, ya, ya Lo que sea igual Tú siempre serás un perdedor Mejor ve adentro Y llama al dueño Que de seguro quiere contratar a alguien mucho mejor que tú Y con más presencia Pues no, fíjate En ninguna de nuestras sucursales necesitamos personas como tú A ver, disculpen ¿Necesitamos? Sí, Erika Nuestras Porque además De Dele ser mi socia Es mi esposa Porque mira Este anillo Esto sí representa amor Y te pido por favor que te retires Que tenemos muchas cosas que hacer No, no, no Espérense, por favor Espérense Espérense Yo sé que me equivoqué Y yo sé que estuve mal Yo necesito este trabajo para sobrevivir Por favor Basta Basta de esas lágrimas de cocodrilo Que ya no te creo Así que ahí te quedas Porque ya Ya no confiamos en ti Deberías pensarlo antes